Nace en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, en el estado de Veracruz, el 11 de septiembre de 1921. Fue único hijo de la familia, desde pequeño sabía que quería ser de grande. Su profesión, ingeniero químico, el cual le trajo grandes satisfacciones al desempeñar importantes puestos en Pemex, dentro del país y en Francia. En la ciudad de Minatitlán, en el año de 1962, siendo superintendente general de la refinería de la misma ciudad, creó la Liga Infantil de Béisbol. Posteriormente, fundó la asociación deportiva Minatitlán. Con un grupo de ingenieros, tuvo la idea de hacer un campo de golf, un boliche y una alberca. Años más tarde, se dedicaba a escribir en el periódico la opinión de la ciudad de Minatitlán. Dedicárselo a un amigo, a mi abuelo, al ingeniero Carlos Acevedo del Ángel. Gracias, abuelo, por todos los maravillosos momentos que vivimos juntos. Siempre estarás en mi corazón. Te extraño mucho y nunca, nunca te olvidaré. Hoy, hoy me siento triste porque no estás a mi lado, pues haberte conocido fue lo más hermoso que me pasó. Todo compartíamos. Siempre estuviste en las buenas y en las malas. Y hoy, hoy ya no estás. Hoy eres una de las razones por la que soy muy feliz. Nunca me imaginé encontrar una personita tan especial como tú. Me has enseñado que en la vida siempre es importante sonreír para ser feliz. Nunca, nunca olvides que en mi mente y corazón siempre te voy a llevar. Gracias por tu amistad. Te quiero mucho, abuelo.